... En cualquier caso, ya digo, quería presentar sobre todo a la gente que suele venir aquí con las charlas que hace Montse y tal, pero veo que hay mucha gente que no es de aquí con lo cual soy un pobre empresario y ya conoce a Pedro. En cualquier caso, sí quería permitirme el honor de presentarlo de nuevo, como hicimos en las anteriores jornadas de la semana pasada, que fueron las jornadas de formación, donde fuimos a Pedro, hice la chiste y digo, hombre, a ti y a José Luis nos ha presentado un independentista. Tiene tela, dice, pues sí, tiene tela, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, quería presentaros a una persona de los pocos que se pueden contar con los dedos de la mano, que son, que hacen lo que realmente dicen. Quiere decir, esa frase de que lo que haces habla tan fuerte que no dejas oír el sonido de tus palabras es muy aplicable en estos casos donde tenemos personas que por encima de lo que dicen son coherentes con lo que están haciendo. No sé si me ría un poco, me ha parecido un poco raro. Muy claro. Pero creo que está claro, ¿eh? Así que, bueno, yo pediría, pues nada más, si ya lo conocéis, un fuerte aplauso para una persona valiente y que es capaz de ir por delante con sus principios de sus intereses económicos, sociales, etc. Y esto tiene un valor incalculable. Así que, un abrazo. Benvinguts a todos aquí en un local històric de la Catalunya tradicional davant del Giseu y que es un local de 200 años, yo diría, ¿no? Y ahora continuaremos en castellà porque hay mucha gente que no es de aquí de la cara. Venimos a hablar o a intentar esbozar la verdad. Vivimos en un mundo convulso. Todos vosotros, muchos de vosotros, ya de cierta edad, sois papás, sois mamás, tenéis niños, tenéis familia, y vivimos inmersos en un mundo convulso. Estupefacientes para la juventud, litronas hoy sábado en el tren de cercanías, familias desestructuradas, divorcio, aborto, eutanasia, inmigración masiva, esclavización del tercer mundo. Y este mundo convulso, con una serie de erupciones volcánicas en lo social, en lo político, en lo económico, que han tenido lugar de repente a nivel planetario. Sea en Argentina, sea en Inglaterra, sea en España, en Portugal, en todos los países occidentales, y muchos no occidentales, están luchando contra una nueva legislación, contra una nueva organización social que nosotros, la gente, no hemos pedido. ¿Quién de vosotros había pedido, por ejemplo, una inmigración masiva en Europa? Yo no lo he pedido. No creo que vosotros lo hayáis pedido. Quizá algún campesino de Almería los necesitaba, pero poco más. ¿Quién de vosotros estaba desesperado y no podía dormir por la noche porque es que quería que el mundo nos ofreciera una ley LGTB? Yo no conozco a nadie, ni mis abuelos, ni mis hijos, ni mis hermanos. Es un tema que nos han explicado que es necesario y que viene impuesto de arriba. En todos los países europeos, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, tenemos además un endeudamiento constante de la humanidad. Todos los países se deben a la alta financia internacional. Todos los países viven en base a créditos con intereses que no pueden pagar. Y todos los países están viviendo una profunda ingeniería social, una transformación cultural que supone la deconstrucción de la civilización, tal y como la conocíamos hasta ahora. Para comprender este mundo que nos rodea y que nos está siendo impuesto, es necesario tener claramente una idea de la verdad. La verdad es un bien valioso y escaso, como el oro, exactamente igual que el oro. Pero si la humanidad hubiese buscado la verdad con tanto interés como ha buscado durante siglos el oro, nos iría muchísimo mejor. El título de la conferencia es La dimensión desconocida. ¿Por qué este título? Porque uno, por el carro, lógicamente vive su pequeña vida en el trabajo, los compañeros de trabajo, el jefe de la empresa, la televisión por la noche, pues veis la Tena 3, Tele 5, TV 3, la 1, la 2, y te ponen los shows, shows baratos en general, una información que viene cortada por los mismos parámetros en todos los canales. Puedes escoger un gran abanico de canales de televisión, pero al final la verdad que te explican es la misma. Puedes votar a muchísimos partidos políticos, a corbatas de muchos colores, pero al final todos te están imponiendo lo mismo. El PP decía que no al aborto, pero al final dice que sí al aborto. Estaban contra la inmigración, pero el primer millón de inmigrantes lo puso a Aznar. Ahora han dicho que en Andalucía los 52.000 ilegales serían puestos en su país, tal como habían acordado los tres partidos que han llegado al poder en Andalucía. Ahora dicen que no. Entonces, ¿qué poder, qué fuerza, qué ideología está empujando al mundo, a las personas, a las familias y a los países, a una situación que no hemos pedido, que no hemos querido y que no sabemos de dónde viene? Forzosamente, hemos de citar una organización que tiene ya 300 años de antigüedad y que es conocida en España relativamente, es la Amazonía. Como sabéis, la Amazonía fue contada en Londres en 1717 aproximadamente, y es una organización que según sus estatutos, según su ideología, según su forma de pensar, tiene que liberar a la humanidad de la esclavitud de la religión. Mediante el iluminismo, la ilustración, el conocimiento, un conocimiento abstracto, y funciona como un gobierno paralelo a los gobiernos que los pueblos se han dado. Es decir, tú puedes votar un partido de izquierdas o de derechas o de centro o de extrema izquierda, pero hay una organización de todos estos políticos diversos, aparentemente diversos, forman parte, y donde les dicen lo que han de hacer y lo que han de votar. Esto no es un invento mío, lo dicen ya claramente, en Francia, por ejemplo, en la Francia de Hollande, en la Francia de Sarkozy, pues un 25% de los políticos franceses son miembros de la masonería. Y cuando se votó la ley Deil, Simone Deil, una ministra judía francesa, a favor del aborto, a pesar de que la población francesa era contraria al aborto, esta ley fue votada, y los parlamentarios que votaron esta ley, dicen, no voto según mi partido y el color ideológico que represento, no voto representando a mi población, voto según mi pensamiento como miembro de la masonería. Es decir, la masonería había decidido, en Francia vamos a imponer el aborto, tanto si quieren como si no quieren. Eso es absolutamente antidemocrático. Por favor, colocar el micrófono bien colocado. Absolutamente democrático, antidemocrático, porque se toman las decisiones antes de plantear el debate a la gente. Oiga, ¿usted piensa que lo del aborto habría que hacer? No se plantea el debate. Ellos ya lo han decidido, luego hacen el paripé público en los medios de comunicación, hacen el paripé público en los medios políticos, de que se ha decidido, se ha discutido. Esta organización lo absorbe todo, lo cubre todo. Estamos viviendo hoy en España un proceso de ingeniería social tremenda, donde se nos quiere imponer, por ejemplo, la educación sexual temprana para los niños, de 5 años en los colegios. Algo que es, además de decadente, es horroroso, porque son almas puras todavía, que ni siquiera han despertado en sí mismos los impulsos de la naturaleza. Y lo que se pretende es que el hombre sea libre de las ataduras morales, ideológicas, dicen ellos, de la familia tradicional. En la civilización cristiana europea, el sexo formaba parte de la familia, la unión de un papá y una mamá, para tener niños y educarlos moralmente, con los alimentos, con la cultura, con la forma de ser tradicional de los europeos, de una Europa cristiana tradicional. Pero, se dice, esta familia tradicional debe ser deconstruida, porque nos impide llevar a cabo esa revolución que tenemos prevista para el mundo. Ellos pretenden hacer una gobernanza mundial, y esa gobernanza mundial será llevada, implementada por sus miembros. No sé si conocéis un poco la historia de los Illuminati, mucha gente ha habido hablar de ellos, y sea como algo mágico, extraño, gente, un club de amigos que se lo pasa bien, por los sábados, por la tarde, ¿verdad? Los Illuminati surgieron de Baviera, Adam Weishaupt, que era un hombre profundamente anticatólico y anticristiano. Pero las cosas del destino, cuando un jinete llevando la lista de miembros de los Illuminati a la Francia revolucionaria, iba en caballo, dirección con la lista de todos los miembros, un rayo mató al jinete, al mensajero. De forma que todas las monarquías europeas tenían la lista completa de los Illuminati, sabían que existía un complot para derrocar todas las monarquías cristianas europeas. Lógicamente, los Illuminati fueron prohibidos en Europa, y los Illuminati fueron perseguidos. Adam Weishaupt, que no era tonto, rápidamente contactó con Estados Unidos, en aquel momento con Benjamin Franklin, y los Illuminati, que desaparecen, en teoría, paulatinamente en Europa, aparecen lentamente en Estados Unidos. Tenemos hechos harto conocidos, como el yete del dólar. Quería traer uno, pero no lo he encontrado. Yo tengo uno. Muy bien. Pues si me lo presta... El de un dólar, ¿eh? El de uno. ¿Va? ¿Va usted con el dólar por la calle para parar? Sí, sí. El dólar de la suerte. Muy bien. Pero me lo devuelve. Hombre, y con interés, ¿eh? Bien, pues aquí tenéis el dólar de la suerte de este señor, con una pirámide masónica, el ojo que todo lo ve, Novo Ordo Seculorum, Nuevo Orden de los Siglos. Es decir, ya lo dicen claramente. Queremos fundar un nuevo orden, contrario al que ha gobernado hasta ahora la Europa tradicional. El número 13, aquí una estrella judía, una estrella de David, con trece estrellitas dentro, y una serie de simbología masónica, Illuminati, que no nos interesa más allá, que demostrar que en los Estados Unidos, y este billete de un dólar se reproduce, desde hace ya muchísimo tiempo, tienen un poder absoluto. Ya no necesitas más. Gracias. Además de los Illuminati, es muy conocido en Estados Unidos, en los ambientes políticos, el Skull and Bones, calavera y huesos. Se produjo un debate, en las elecciones presidenciales, entre los demócratas, Kerry, y los republicanos, Bush, en la guerra de Irak, donde entrevistados en televisión, el periodista les dijo, oiga, pero usted es demócrata, y usted es republicano, pero los dos pertenecen a Skull and Bones, a una sociedad secreta, que no sabemos nada de ella, qué hacen, qué dicen, qué pretenden, Kerry dijo al periodista, no le puedo decir nada, es una sociedad secreta. Y Bush, entrevistado posteriormente, como es secreta, no le voy a decir nada. Clarísimo, ¿no? Los dos presidentes, y los dos candidatos a presidente de Estados Unidos, demócrata y republicano, admiten que son miembros de las Skull and Bones, y admiten que no nos van a explicar en absoluto, qué tejemanejes se llevan detrás. Ahí te demuestra que hay una dimensión desconocida, que el público, aquí fuera, cuando vota, no conoce. Vamos a ir al cabo. Ese cambio ideológico, en el que nos encontramos en Europa, estamos inmersos en el relativismo total, todo es posible, tú puedes, ya el sexo no te lo da la naturaleza, la ley natural, la divinidad, eres hombre o mujer. Otra cosa es que tú no aceptes lo que eres, pero eres hombre o mujer, ¿verdad? Ahora todo es relativo, tú puedes coger el sexo de arriba, el de abajo, el tercer sexo, porque tú lo decides, tú te haces Dios. Pero ese relativismo empezó ya con Lutero. Lutero se revela contra el magisterio de la Iglesia Católica, y dice, no, no, yo decido, yo interpreto la Biblia, interpreto y decido. Ese relativismo destruyó totalmente la unidad de la cristiandad. La Europa cristiana a ese momento se divide, tenemos una guerra de 30 años, que asola Europa, y hasta el día de hoy la cristiandad sigue dividida. Pero ese yo interpreto, yo decido, y yo opino, de lo que eran los evangelios, lo que quería Jesucristo, ha llevado, como he afirmado en otras conferencias, la que hay 400 iglesias protestantes. Porque hemos repetido muchas veces, toda autoridad discutida es una autoridad perdida. Si tú discutes la unidad de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal de Cristo, y te apartas, porque yo quiero interpretar ahora la fe a mi manera, a ti te van a salir otros. Y así ha sido. Jardinistas, septoindianos, séptimo día, morbones, testigos de Jehová, 400 iglesias, y 4000 denominaciones protestantes. Pero de ese relativismo, luego surge el liberalismo, político y económico. Y el liberalismo es el que nos ha llevado a la situación actual. El mercado lo puede todo, el mercado lo decide todo. No hay valores, ni opiniones, ni leyes, ni mandamientos absolutos. Lo importante es que el mercado siga funcionando, ¿verdad? Y el relativismo de Lutero, y la ilustración, y el liberalismo, nos llevan a la Primera Guerra Mundial, en la que, curiosamente, el gran capital americano financia a los comunistas para que derroquen al zar de las Rusias. Uno podría decir, bien, claro, es lógico, los americanos quieren derrocar al zar de las Rusias porque porque a lo mejor un día interesa abrir mercados en Rusia, ¿no? Pero hay que decir que si Rusia dejaba de participar en aquella Primera Guerra Mundial como así fue, los alemanes tendrían muchas más divisiones y más fuerzas para combatir en el frente occidental contra soldados norteamericanos que cayeron como moscas. Es decir, la gran financia internacional americana ayuda a los comunistas a derrocar el régimen de los tales y eso le cuesta al pueblo americano miles de vidas de soldados jóvenes. Por lo tanto, la ayuda americana a los comunistas no era una ayuda militar o estratégica. Ahí había una ayuda ideológica. Aquellos Illuminati Adam Weishaupt que llegan a Estados Unidos como han mostrado el billete del dólar impulsan su plan y su plan es derrocar todas las monarquías europeas. El zar de todas las Rusias, el kaiser alemán y el imperio austro-húngaro. El kaiser alemán es informado por sus agentes secretos que existe un plan para derrocar al kaiser, a él. Y una vez lee este plan y le es comentado el plan, a los pocos días es obligado a abdicar. Lenin, que estaba en Suiza, los revolucionarios fueron perseguidos por el zar, Stalin estaba en prisión en Siberia, Lenin estaba en Suiza y Trotsky se fue más lejos y se fue a Estados Unidos. Lenin, en Suiza, recibe dinero de Warburg, un banquero judío norteamericano que le da todo el oro que necesite y un tren blindado para pasar las líneas y llegar hasta Rusia. los alemanes colaboran y le dejan pasar lógicamente, estratégicamente, los alemanes piensan si estos comunistas tienen éxito en Rusia el ejército ruso se hundirá y nos libraremos del frente oriental, podremos luchar en el frente occidental. Ahí había una cierta lógica estratégica, ¿verdad? Pero el que financia a Lenin y el que financia la revolución rusa es Barbour, el gran banquero judío norteamericano. ¿Y qué pasa con Trotsky? Pues todavía más divertido. A Trotsky, con Loeb, otro gran banquero de alta financia internacional americana, le da 20 millones de dólares de la época, 20 millones de dólares a Trotsky para que vaya a Rusia a imponer el sistema comunista. Es decir, el sistema comunista no era otro que un paso más en los planes de los Illuminati que llevaban a cabo ese plan para la deconstrucción de la civilización cristiana. Que a Trotsky y a sus 200 comunistas norteamericanos que estaban, tenían un periódico en Nueva York, son detenidos en Canadá. Son detenidos en Canadá porque el gobierno también se ve a estos comunistas que hacen aquí, que dónde van, son revolucionarios. Wilson, el presidente Wilson y su secretario personal, el coronel Mendel House, una brillante inteligencia también miembro de la masonería, llama, ordena a Canadá no sólo que nos deje salir sino que les entregue pasaportes y Trotsky con su tropa de comunistas tiene pasaportes, tiene permiso para salir y dinero, 20 millones de dólares para ir a Rusia a organizar la revolución comunista contra el FARC. La revolución comunista está allá. Como sabéis, el proceso es igual en todas partes. En febrero, el príncipe Duó, un liberal, dice, bueno, es que el antiguo régimen de la aristocracia, la nobleza, la monarquía, hay que ser liberales. A los pocos meses, los socialistas, Kerensky, que era masón también, Kerensky, hace una nueva revolución en verano y en octubre los comunistas liquidan a Kerensky. Liberales, socialistas y finalmente comunistas. Ese es el proceso. Vamos a resumir la revolución comunista, pero es conocida por todos vosotros, ¿verdad? Nada más llegar al poder, le impone todos los periódicos que no domine el partido fuera. Libertad de expresión se ha acabado. La banca es nacionalizada, no hay otro dinero que el que nosotros tengamos. Las fábricas son nacionalizadas, todos se estatalizan. La tierra ya no existe para el pueblo si es del Estado. He de decir que la masonería y los que iluminati ya tenían un ideal de Estado futuro en el que había que eliminar la ley, la propiedad y la religión. Pero luego añaden la ley y la propiedad la respetaremos una vez estemos nosotros en el poder. Será nuestra ley y nuestra propiedad. Y añaden los iluminati que luego los comunistas copian no hay pueblo que sobreviva a la destrucción de su religión. No hay pueblo que sobreviva a la destrucción de su religión. Así que la meta en común que tiene el gran capital financiero internacional la señora Clinton por ejemplo decía hay que evitar la influencia de la iglesia católica en opiniones internacionales y hay que evitar el poder que tiene todavía la familia tradicional. los iluminati los masones los comunistas los liberales tienen una misma ideología en el fondo con cierta patina diferente pero en el fondo tienen un mismo plan. El régimen comunista como sabéis montó las checas en esos momentos asesinaban mil personas diarias pero la historia del sistema comunista a nivel mundial se cifra según universitarios de la Universidad de París en 100 millones de víctimas 60 solamente en Rusia unos 10 millones de ucranianos porque tenían tierra porque tenían vacas había que liquidarlos fueron liquidados son cifras descomunales son cifras espelotinantes que yo tengo la duda de si pueden ser ciertas si no fuera porque la documentan ¿verdad? Es un auténtico holocausto de la población cristiana de la Europa oriental por eso cuando los patriotas y los nacionalistas en la segunda guerra mundial lucharon contra este régimen comunista y contra las tropas soviéticas yo siempre pienso que suerte tuvimos que nos libraron del comunismo en España hubo una guerra civil tremenda se habla mucho de las libertades y otras cosas pero esto habría sido una república soviética son los que mandaban sabéis que había anarquistas en Barcelona que ponían bombas había los socialdemócratas había los independientistas pero al final los que mandaban y los que realmente tenían la disciplina necesaria para haber vencido a Franco eran los comunistas de haber perdido a Franco habríamos sido una república soviética no estaríamos aquí sentados tranquilamente el comunismo que nos ha dejado 70 años de desolación 70 años de esclavitud en Europa oriental escenas de millares de muertos y de asesinatos ahora investigadores rusos propios están investigando para saber las cifras totales de víctimas del régimen soviético y había cifras que no descuadraban y ahora han descubierto que cuando alguien era condenado 10 años de trabajo forzado era aniquilamiento inmediato pero para que no constase en las actas ponían 10 años de trabajo forzado eso suponía asesinato ahora sí que les cuadran las cifras hasta que lo han descubierto esto era un mensaje subliminal para asesinar personas y bueno el régimen soviético cayó en 1989 definitivamente pero esto solo fue su faceta dictatorial militar pero ya en los años 20 un grupo de marxistas y judíos fundaron lo que se llama la escuela de Frankfurt muy conocida por los académicos y que todos los chicos que tuvierais 18 o 20 años en los años 60 conoceréis quien no ha leído a Eric Fromm a Herbert Marcuse a Teodoro Adorno son los grandes sacerdotes de la liberación de la juventud en la revolución sexual de los 60 los tres judíos y los tres comunistas y esa escuela de Frankfurt en los años 20 quería exactamente lo que está sucediendo hoy en España y en Chile y en Estados Unidos la deconstrucción de la familia la lucha de sexos la lucha del proletariado ya no existe ya el proletariado todo el mundo tiene coche y casa y come ¿cómo enfrentamos a la sociedad cristiana para su destrucción? enfrentaremos al hombre contra la mujer todo esto ya está previsto y organizado y es lo que están haciendo hoy en día cuando llegan los nacionalsocialistas al poder lógicamente los de la escuela de Frankfurt salen pitando y se esconden en Nueva York pero allí se refugian en grandes universidades como Harvard y Berkeley y tienen una gran fuerza en Nueva York y continúan trabajando en su plan de reconstrucción de la cristiandad acaba la guerra mundial vuelven rápidamente a Europa e implantan además con el apoyo de las tropas de ocupación todo este plan los planes de bastardización racial los he explicado ya en una conferencia en Cartagena hace unos meses pero resumo el plan Kaufman el plan Kalergi el plan Morgentau son todo planes de consejeros de los presidentes norteamericanos para obligar a los europeos a mezclarse con razas negras y asiáticas y conseguir su bastardización aquí no estamos hablando en contra de ninguna persona por su raza estamos diciendo hay personas que tienen el plan de acabar con vuestra identidad étnica y esto es lo que están haciendo ahora entonces como vemos el plan viene de lejos y el hundimiento del comunismo no ha paralizado ese plan están disfrazados en otras posiciones pero la dimensión desconocida continúa su plan destructivo la escuela de Frankfurt promueve especialmente todo aquello que libere al hombre uno de sus de sus santos es Sigmund Freud un psicólogo judío de Viena que era masón precisamente en su cumpleaños la logia judía de Viena le arrasajó y él decía hay que liberar al hombre de sus ataduras morales y de sus ataduras culturales entonces liberemos el sexo en realidad es una arma de destrucción si el sexo no tiene su canalización moral y su canalización humana de cara a la reproducción de la especie y de la familia es absolutamente destructivo eso ocurrió con la juventud de los años 60 en Estados Unidos y en Europa drogas sexo y rock and roll ¿qué pudo traer aquello de bueno? francamente nada ahora van mucho más lejos ahora pretenden liberar a los niños de la patria potestad la patria potestad molesta porque lógicamente si tienes una hija jovencita vigilas ¿qué hace? ¿dónde vas? ¿a qué hora vas a volver esta noche a casa? ¿qué puedes hacer o no puedes hacer moralmente? ¿cuál es la meta de la vida? ¿cuál es el sentido espiritual de la existencia? ellos se dan cuenta que mientras exista la familia por ley natural los papás van a proteger con uñas y dientes a sus hijos ahora quieren conseguir quitar la patria potestad a los padres para que sea por ley obligatorio educar a los niños pequeños en LGTBI y liberación sexual maléfico prácticamente ¿verdad? es así es la sociedad que estamos viviendo no estoy hablando de un plan futuro de un plan marciano no estoy hablando de algo hipotético de una una un capítulo de Black Mirror si habéis visto la propaganda gratuita ¿no? es la realidad que estás viviendo estás viviendo un Black Mirror mucho peor y en esta en esta lucha contra la civilización se nos está arrancando todo lo que es valioso y verdadero el arte teníamos tantos artes artistas preciosos en Cataluña los hermanos Jimona Rusiñol Baireda escultores escultores músicos ya los hablan las esculturas que hay por las carreteras o las autopistas el gran pintor el gran museo promovido en Barcelona ¿cuál es? el Museo Tapias en la calle Aragón no os voy a explicar ni voy a entrar no os recomiendo que vayáis para ver braguitas enganchadas en un lienzo ¿verdad? pero si queréis variar podéis ir a mirar el Museo Miró en Montjuic creo que uno de vuestros hijos pequeños lo haría mejor y alguien que pudo ser un buen artista pero que era un sinvergüenza es Picasso él mismo decía soy una prostituta intelectual hago lo que me piden los marchantes y no lo que creo que debería hacer se hizo millonario el arte ha sido destruido la música ha sido destruida liberada entre comillas de toda armonía de toda melodía de toda belleza de toda inspiración divina ¿dónde están los Beethoven Mozart Bach Brugner Richard Strauss Wagner actuales ¿dónde están? Barcelona era la ciudad más wagneriana de Europa el primer lugar donde aquí delante en el liceo se representó el Parsifal wagneriano sabéis que Wagner prohibió que se representara fuera de Bayreuth pero pasado el tiempo prudencial Barcelona fue la primera ciudad una ciudad altamente culta y altamente wagneriana ha sido corrompido el dinero para esclavizarnos a la alta financiación racional que finanza todos estos planes cuando un banco te da un préstamo de 100.000 euros no te está dando absolutamente nada está escribiendo en un ordenador 100.000 euros al señor Fernández y tú tienes que devolver ese dinero con intereses un dinero que no existe que no tienen porque prestan 9 veces lo que tienen la ley solo les obliga a tener en las cajas fuertes un 10% de aquello que prestan es un asalto a mano armada es un engaño y de esta forma acumulan y acumulan y acumulan millones con los que luego financian los planes de destrucción de la cristiandad y políticamente ¿qué nos queda? los partidos políticos obedecen a quien paga lógicamente y si alguien se sale de la de la de la de la de la directriz no sale en la foto no sale en la foto de forma que en 40 años de democracia en España con diversos colores y diversos partidos curiosamente España ha ido en una misma dirección de desmantelamiento de la sociedad tradicional de desmantelamiento de la familia y de desmantelamiento de la cristiandad ¿qué podemos oponer a este gran plan? primeramente hay que oponer la verdad la mentira no se mantiene por su sola una mentira tiene piernas cortas decía la abuela ¿verdad? y una mentira requiere pronto de otras mentiras de apoyo y esas mentiras de otras mentiras y que sean justificadas y que sean descubiertas la verdad es señorial es soberana se impone por sí misma no necesita verdades de apoyo la verdad es completa y verdadera el sol sale cada día y calienta la luna sale por la noche son verdades ¿no? con la verdad por delante habremos de vencer a estos personajes que en realidad son pobre gente son pobre gente primero que a la que no tenemos miedo y no tenéis que tener el miedo a la que no respetamos y no tenéis que respetarlos y que están equivocados y la verdad ¿cómo la podéis defender? actuando pero ¿cómo vamos a actuar si no tenemos dinero ni tenemos medios y además te pueden aniquilar? yo estoy aquí de milagro ¿no? he salido de prisión hace poco por decir cosas como las que estoy diciendo hoy aquí y a lo mejor pues ingreso en prisión nuevamente el año que viene ¿y cuál es el problema? venimos a este mundo un muy corto espacio de tiempo para ser soldados de la divinidad soldados de la verdad soldados de la belleza y del bien hemos de cumplir nuestro papel ahí donde nos toque sin tener en cuenta los bienes materiales porque al final Barber Rockefeller Rothschild Kulloer la alta financia internacional la reserva federal americana van a ser los muertos más ricos del cementerio pero van a ser muertos del cementerio como tú y como yo es un poco idiota ¿verdad? la codicia uno de los grandes pecados junto a la envidia la codicia de tener todo el dinero los países las riquezas porque esta gente en la reserva federal inventa un dinero inexistente en manos privadas que no controla el gobierno de Estados Unidos por cierto la reserva federal americana todos sus presidentes son judíos yo no tengo nada contra ellos pero habrá que preguntarles ¿por qué? no hay ningún estimal ningún tibetano no hay ningún nigeriano todos son judíos en la reserva federal americana pero en concomitancia con las grandes multinacionales lo que quieren realmente es quedarse con el planeta las grandes multinacionales engañan a la población en todo un abanico de posibilidades la energía hay genios de la ingeniería y gente con ideas fantásticas que han descubierto la energía limpia del hidrógeno del agua del viento motores que no contaminan pero eso no interesa hay que controlar el petróleo y controlar la riqueza que produce ese petróleo que idiotas y la salud desde los años 20 hay curas contra el cáncer curas diversas que tuvieron éxito de forma demostrada no interesaba han sido aparcadas a un lado porque la gran industria farmacéutica en concomitancia con estas multinacionales y estas gentes de la dimensión desconocida no tienen ningún interés en nuestra salud sino en hacer crónica a nuestras enfermedades y la alimentación decía Kissinger judío de raza alemán de nacimiento americano de oficio quien controla la alimentación controla a la gente quien controla la energía puede controlar continentes y quien controla el dinero controla el mundo entero energía alimentación y dinero ¿qué ha hecho Monsanto? ¿qué hacen las grandes multinacionales de la alimentación? ingeniería genética con las semillas de forma que estas no se puedan reproducir de forma natural un campesino plantaba centeno o trigo sarraceno o lo que quiera y guardaba algunas semillas para plantar el año que viene las semillas de ingeniería genética no se reproducen tú tienes que comprarle a Monsanto las nuevas semillas cada año que están genéticamente manipuladas y además imponiéndolo por ley ha habido casos en Estados Unidos de campesinos lógicamente el viento y las semillas no conocen las fronteras a los que les ha llegado semillas de campos genéticamente manipulados y le han puesto denuncias judiciales al pobre campesino que dice oiga esto ha crecido aquí pero yo no le he robado las semillas ¿cómo puedes patentar una semilla intentar quedártela? pero eso no es lo peor de todo existe una esclavitud moderna pensáis que la esclavitud había acabado no ha acabado estamos peor que en los peores años de la esclavitud en el siglo XVII XVIII y XIX un esclavo era caro comerciantes judíos los vendían en África a capitanes que los llevaban a Estados Unidos y un norteamericano que tenía una plantación en los estados del sur pagaba 20 o 30 mil dólares de la época un esclavo costaba lo que venía a poder costar un camión o un tractor era algo valioso y escaso había que cuidarlo integrarlo si se podía de alguna manera en aquella familia hoy puedes comprar un esclavo por 50 dólares por 50 dólares ¿quién tiene esclavos? el 80% de la producción del chocolate a nivel mundial se produce en Costa del Marfil los niños que trabajan en los campos del cacao niños pequeños son comprados por 250 dólares en los países vecinos a Costa del Marfil de Níger todavía más pobres un periodista danés se consiguió introducir dijo yo quiero tener una plantación necesitaría unos cuantos niños ¿cuántos necesitas? dímelo ¿y qué me va a costar? 250 dólares es un chaval pero si pago es único no tienes que pagar nada nunca más estos pobres niños van allí pensando que les pagarán un sueldo esto ahora ¿quién hay detrás? la Nestlé en Suiza ellos hicieron un tratado Nestlé y Mars las barritas Mars dicen no, no haremos algo para solucionarlo no se ha hecho absolutamente nada en 20 años sigue habiendo trabajo esclavo de niños para producir el chocolate que nosotros comemos cada día yo soy una gran amante del chocolate no tengo nada en contra del chocolate pero a partir de ahora acordaros de tomar de comer comprar chocolate de comercio justo que se le puede hacer el seguimiento y que se ha pagado al campesino un precio justo y se le ha tratado dignamente estas empresas multinacionales que tratan a las personas como simples acciones que se pueden vender y comprar son absolutamente criminales y esto es hoy 2019 ¿es esta la única criminalidad de estas multinacionales? no los teléfonos móviles que tenéis tienen unos metales preciosos que salen del Congo y en el Congo hay guerras porque esos metales preciosos necesitan ser extraídos para extraerlos se utilizan también niños en la extracción de estos metales preciosos los túneles se hunden a veces y los niños mueren en el túnel ni siquiera los desentierran porque es más caro traer un helicóptero con un médico para sacarlo que comprar un niño en el país del vecino horroroso criminal cada vez que compréis un móvil nuevo acordaros de los niños que en África tienen que introducirse en minas sin ninguna protección laboral y mueren para que vosotros tengas vuestro móvil que no es nada contra el móvil es muy práctico en Nepal los niños tienen que arrastrar rocas y si a uno se le cae una roca en la pierna lo dejan allí donde se ha caído la roca en la pierna porque es más caro curarlo y llevarlo a alguna gran ciudad lejísimos que buscar un niño o otro niño y el oro es exactamente igual el oro que compráis para anillos para joyas para pulseras para relojes es oro con sangre y estas grandes multinacionales que tienen tantísimo dinero ¿por qué no pagan dignamente a las personas? es lo primero que tú pensarías y tú y tú y tú pobres chavales ¿verdad que ganas mucho dinero Nestlé y Mars? no ganáis millonadas el mundo entero el 80% del chocolate os lo compra a vosotros pagar dignamente a esta gente en África prohibir el trabajo infantil darles una vivienda si hemos de pagar el chocolate el doble lo pagamos pero lo que no podéis es exterminar a seres humanos para que luego la gente compre chocolate y no se entere de lo que está sucediendo pero esto no es solo una pincelada para que os hagáis a la idea de qué tipo de personas tenemos que nos dirigen en el mundo en lo económico en lo político en lo social y en lo moral y esta gente tiene un instrumento sensacional para dominarlos que es la ONU las Naciones Unidas el 66% de los miembros de las Naciones Unidas son miembros de la masonería entonces imponen leyes a nivel internacional que los países se ven obligados a firmar o a seguir recientemente en diciembre en Marrakech se ha firmado la ley de migraciones según la cual cualquier persona del mundo puede venirse a España y quedarse hay millones de personas por ahí buscándose la vida ¿verdad? pero estamos comprobando que no es un problema moral no es que quieran proteger a los africanos que tienen necesidades les tiene sin cuidado los africanos que atraviesan el estrecho y mueren en las pateras porque sabemos y hemos constatado que en África mueren muchos africanos a manos de estos mismos dirigentes internacionales quieren utilizar a estas masas de color para destruiros a vosotros para obligaros a la bastardización porque este nuevo orden mundial lo que quiere es una nueva población mundial de gente la vil esclava mediocre incapaz de rebelarse a ellos así pues no es un problema moral defenderse de esta invasión que es una guerra declarada contra nuestra cultura y contra nuestra raza hemos de amarnos mutuamente pero no hay que ser idiota yo he dicho siempre que admiro a los monjes porque es quizá la gente más inteligente que hay en este planeta es gente que ha llegado a la conclusión de que todos acabamos el cementerio sea Barbour Conloer Roche o Rockefeller es gente que ha llegado a la conclusión que no hay valor superior que entender que esta vida es un paso muy corto que nos lleva a la otra vida y que lo fundamental es salvar el alma si no salváis el alma habéis perdido el tiempo mañana tendrás un cáncer Dios no lo quiera te caerá una maceta de un balcón te estrellarás con el coche se ha cerrado el telón ni siquiera has tenido otros tres actos además se ha acabado en el segundo o en el primer acto si os arrancan esa convicción de que hay una vida después de la vida y de que esta vida solo es un teatro para que os ganéis ese cielo al que nuestra alma atiende porque somos hijos de Dios y a él volvemos sois fácilmente esclavizables pueden hacer con vosotros lo que quieran más canales de televisión más teléfonos móviles más shows televisivos más drogas más litronas es penoso ver el tren de cercanías con los chicos jóvenes mezclando Coca-Cola con petróleo y un queroseno de aviación prácticamente es una juventud perdida porque el sistema no le interesa a la juventud la juventud tiene energía es revolucionaria es rebelde tiene fuerza es idealista pero si la pobre de buen principio con la televisión y los medios de comunicación esa juventud ha quedado neutralizada de modo que vuestra gran fuerza está en vuestra fe tenéis que recuperar vuestra fe como hacen los monjes que ahora en la hora rezan por todos nosotros en pequeños monasterios repartidos por toda la geografía española y funcionan como pequeñas células del cristianismo primitivo algunos dicen del comunismo primitivo porque todos trabajan todos limpian y no recuerdo un convento o un colegio donde no estuviera limpísimo todo todo austero con mesas quizá antiguas pintura verde todo limpísimo y ordenado y todos comen cada día y se han entregado a Dios y a rezar por todos nosotros no todos podemos ser monjes no somos tan buenos quizá tenemos otras misiones que cumplir pero hay que tenerlo presente el monje es quizá la persona más inteligente porque ha conocido la realidad de la vida la realidad de este mundo y la cortedad de esta vida y prefiere dedicarse a la otra vida nosotros estamos esparcidos en la sociedad en diversos sectores del frente y con los niños con la familia con el arte con la música con la alimentación luchando por los niños que en África son explotados todos tenemos un deber que cumplir y el fin último de este gran poder que es la dimensión desconocida es la destrucción de la iglesia católica no os engañéis está escrito y para destruir la iglesia católica primero han de hacer ilegal todas las leyes morales que la iglesia católica ha impuesto a la cultura cristiana documental si es legal el matrimonio homosexual y la iglesia católica está en contra la iglesia católica es ilegal si es legal el aborto y la iglesia católica está en contra del aborto la iglesia católica es ilegal de modo que mediante una legislación sociopolítica acabarán ilegalizando la iglesia católica si pueden porque está escrito también las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia y si sois creyentes y alguno ha ido a Fátima o a Mediuyorio a Lourdes sabéis que ella ha dejado dicho finalmente mi corazón inmaculado triunfará es decir tienen la batalla perdida no lo conseguirán pero las fuerzas del cielo requieren también de nuestro apoyo nosotros somos las tropas de tierra y las tropas de tierra tienen que llevar a cabo su trabajo los monjes hacen el suyo y nosotros el nuestro decir la verdad defender el bien y la belleza y al ser posible no rendirse jamás y no tener nunca miedo a ese poder invisible al que hemos llamado hoy muy bien la dimensión desconocida muchas gracias yo no sé si aquí tenéis tradición de hacer debate preguntas y el tiempo que tenéis si me dejáis pasar o a ver si intento levitar vengo volando si tenéis calor podéis abrir un poco gracias a ver venid los que estáis ahí dentro ahí fuera perdón ya no sé ni lo que digo los que estáis aquí fuera por favor aquí hay cuatro para poderse sentar por favor entren 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 aquí hay cuatro lugares aquí por favor aquí con el permiso del perro aquí tendrás aquí 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 si esto es más también si quita ponerse aquí aprovechen ahora bueno gracias nuevamente si no les va a coger una carne tampoco tampoco se trata ya está ya está ya han renovado ¿eh? sí que se ya se no un poco el aire bien bueno pues ahora hay esa parte después de la gran exposición que han hablado de aquí don Pedro hay esa parte de coloquio que acostumbramos para acostumbrar en este espacio y bueno todas las personas que deseéis hacerle alguna pregunta o exponer lo que sea pues me lo decís anoto el nombre y aquí está Pedro para responder o comentar lo que queráis ¿eh? os hay que aprovechar ahora no, no, Miguel uy, así lo tenía detrás sino lo que iba yo me siento aquí aunque se ha quedado para romper el hielo si queréis yo no sé los que me conocéis o no yo soy editor de libros hasta que me han prohibido ser editor de libros hemos puesto procesos y estos mismos que hemos mencionado en la conferencia han impuesto lo que ellos llaman hate speech and crime speech delitos de odio y crímenes de odio si tú denuncias a los impulsores de los blancos que los odias yo no los odio en absoluto no los odio a nadie pero ellos es la forma que tienen de defendarse por ejemplo aquí hay un libro con el título de la conferencia del señor Bochaca un catalán un otro catalán magnífico que se llama el descrédito de la realidad o la dimensión desconocida y pues todos estos libros han sido secuestrados por la policía de Mossos de Escuadra estoy convencido que los Mossos de Escuadra han dicho ¿pero qué estamos haciendo aquí secuestrando libros en el siglo XXI en 2017 18 18 hay órdenes para que la gente no pueda leer para que no se informe así hasta 140 títulos un magnífico libro del doctor Piers de Estados Unidos donde explica todo esto que yo os he dicho también secuestrado si en un país se secuestran libro y se encierra en prisión a los editores hemos llegado muy lejos la lupianca no queda lejos y las checas todavía no pero ya veremos ya veremos una pregunta comentabas de que uno de los objetivos suyos es la destrucción de la iglesia de la religión o de los valores morales yo creo que ellos tienen que destruir toda la sociedad tradicional para imponer su sociedad para hacerlo cuál es la sociedad que se ha instituido en Europa la cristiandad por lo tanto todos los valores morales de la cristiandad le sobran la sociedad cristiana o la familia cristiana no va a aceptar nunca la educación sexual temprana para un niño de 5 años pero la organización que ha defendido esa cristiandad ha sido la iglesia católica cuando Jesucristo pone la mano sobre Pedro y dice sobre esa piedra edifica la iglesia hay lo que se llama la continuidad apostólica luego Pedro se la puso a otro bispo hasta el papa de hoy la continuidad apostólica viene desde la época de Cristo cosa que no tienen los protestantes por ejemplo o los autodos cada papa ha sido hecho papa por la continuidad apostólica esa organización que es jerárquica en un mundo democrático que es dogmática en un mundo relativista y que no es y que es jerárquica les impide su trabajo de forma que la iglesia hoy en día es el único escollo que tienen para el plan final porque cualquier cosa que hacen la iglesia dice no ha dicho no al aborto no al matrimonio homosexual porque no es matrimonio es una unión de personas pero no es un matrimonio que un hombre y una mujer no a la eutanasia que la están implementando no a los estupefacientes Soros por ejemplo dice un financiero judío que conoceréis que él es ateo pero es a su vez mesianista o sea entronca con la tradición judía de que ha de volver su mesías el mesías vendrá cuando Dios tenga el poder del mundo hay otros especialistas que dicen que el mesías es el mismo como el judío yo no lo sé pero este Soros que solo se dedica al dinero en teoría engañó a los británicos con la especulación de la guilda y se hizo millonario muchos piensan que es otro que quiere ser el muerto más rico del cementerio pero el dinero para Soros solo es el combustible ¿por qué Soros el gran capitalista que solo le interesa el dinero ha financiado los estupefacientes y la difusión de estupefacientes? ¿por qué tiene interés en apoyar y difundir el aborto en Europa? ¿por qué impone ahora la eutanasia? ¿por qué impone también el matrimonio homosexual? impone toda la misma política el mismo plan de descristianización y de deconstrucción de la civilización que hemos mencionado entonces al final te das cuenta que ellos lo que hacen es ir eliminando todos los oponentes en la primera guerra mundial las monarquías cristianas en la segunda guerra mundial todas las élites católicas y ahora las poblaciones las mismas poblaciones cristianas que van a ser sustituidas por musulmanes o por cualquier otra cosa porque si mataron a Cristo y han perseguido a los santos hasta el día de hoy ahora perseguirán a las poblaciones cristianas ¿qué fue la guerra civil española? ¿cuántos curas mataron aquí en Barcelona? 900 está en la catedral La Placa ¿no? 9.000 a nivel nacional con obispos incluidos ¿cuántas iglesias quemaron? era un odio a la religión y a la iglesia para poder imponer el comunismo que tenían previsto ¿no? en la Europa oriental fue exactamente igual pero ahora en la Europa occidental en Francia se destruyen cada mes varias catedrales y varias iglesias por falta de creyentes y a su vez se hacen mezquitas musulmanas al igual que en Alemania o Inglaterra entonces es la sustitución de la población cristiana de Europa pero digamos como objetivo es digamos la deshumanización de la gente reducir la población rompiendo la familia yo creo que todo porque el problema es que cuando tú ya trabajas ellos se enfrentaron a Cristo no queremos saber nada con Dios y aceptaron lo que se podía llamar el plan Barrabás pero Cristo o Barrabás 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 simplemente es un delincuente que no tiene plan es decir tú una vez has descristianizado Europa y has acabado con las normas morales de la iglesia católica luego quieres quedarte en la codicia con todos los bienes de la naturaleza pero estás destruyendo la naturaleza y al final con esta nueva legislación LGTB si eres hombre si eres mujer están destruyendo la misma realidad antropológica del hombre al final inconscientemente el que lucha a por el mal está destruyéndolo todo ese plan en sí es destruirlo todo destruir al hombre destruir la moral destruir la familia destruir la naturaleza los niños en África y si hace falta el planeta para convertirlos en dinero pero están luchando contra sí mismos están dando voces contra la guijón de ahí que hemos acabado la conferencia no lo conseguirán este señor estaba aquí usted ha hecho una exposición que hace referencia básicamente al siglo XX 19 19 21 en el sistema de la globalización del capitalismo evidentemente eso no hay que negarlo porque estamos dirigidos por las no las multinacionales sino las personas que representan a esas multinacionales como es el G20 el G8 la trilateral donde realmente forman parte todos los responsables del mundo del mundo estoy hablando como España la reina entre otros donde están formando parte del mundo donde se marcan las estrategias a nivel mundial a nivel mundial como usted bien sabe porque parece que son temas que no tienen la transparencia suficiente de cara a la ciudadanía así es pero ese tema no es nuevo ese tema ya viene de 40 años antes de Jesucristo en los griegos después hubo unas nuevas generaciones evidentemente este siempre ha observado la opresión la opresión del dominio del capitalismo el capitalismo ahora realmente no las tecnologías evidentemente esto es fácil el dinero como tal no existe es un dinero que existe que se tiene como la escuela de la escuela ahora bien ese tema solamente se puede subsanar por cierto la tienen un par que son el tema de la iglesia pues siempre ha sido también una parte una parte de esa guerra que ha formado los secretos en el 14 en el 15 en el 57 los papas en el asumérito donde colaboraban a la conquista de esas colonias con las guerras como la invasión la invasión en esa América del Sur América del Sur fue colonizada precisamente en el 15 y el 16 precisamente por españoles y otros y otros donde realmente el cristianismo formó un factor importante casi difícil América del Sur y América del Norte también no olvidemos que Canadá y Estados Unidos fueron colonias fueron colonias hasta realmente del siglo XV y XVI cuando fueron dominadas por franceses ingresos yo creo que hay que diferenciar dos cosas entonces evidentemente ahora con la organización ese tema se ha multiplicado pero claro solamente se puede contrarrestar solamente desde la conciencia personal de cada uno ¿cómo es la conciencia personal de cada uno? desde realmente diferenciar lo que es correcto lo incorrecto la moral de lo inmoral evidentemente solamente se hace con la cultura el desarrollo intelectual lo que pasa que en las sociedades actuales como nos han dado tanta confortabilidad no se ha acomodado no se ha acomodado no se ha acomodado un libro que sea el poder de tierra razonable o ir a la universidad o aprender no se ha acomodado nos han dado casi todo entonces yo no junto a realmente esas multinacionales están ahí porque realmente le dejamos estar porque consumimos chocolate no queremos no, consumimos chocolate porque realmente esa cultura que debíamos de adquirir no la adquirimos es que nos dan cultura es que nos dan es que nos dan es que nos dan